Compañeras en la mesa de análisis, quiero comenzar con estas imágenes. Me va a gustar muchísimo reírme de lo que vimos ayer y antier por parte de Alito Moreno. Alito Moreno fue uno de esos personajes que convocaron a la marcha de cretinazos y fascistas del fin de semana, la marcha del domingo. Él incluso hizo un mensaje absolutamente flatulento para celebrar que pues toda esa gente hubiera ido, que más de 90 mil personas hubieran llenado el Zócalo, hubieran llegado ahí y estuvieran aproximadamente 40, 45 minutos porque estaban defendiendo al INE, a esa gran institución y que le cierran el hocico. Vamos a ver primero lo que dijo para podernos reír un poquitín de cómo el mismo INE se la volteó. Alito Moreno. Amigas y amigos, misión cumplida. Llenamos el Zócalo, reventamos el Zócalo y por mucho. Lo hicimos miles y miles de mexicanas y mexicanos que decididos a defender a su país, a nuestro país y a nuestra democracia, lo hicimos juntos. Lo hicimos con la fuerza de la sociedad civil organizada. Participamos los partidos políticos. Ahí estuvo el Partido Revolucionario Institucional con sus mujeres y hombres en esta gran concentración. Y lo hicimos con la determinación y la energía de quienes siempre alzamos la voz ante la injusticia. Demostramos que podemos dejar los colores a un lado cuando la voluntad de una nación se une en una sola expresión. En este caso, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral no se tocan. Estoy convencido de que el bien más preciado de todas y todos los mexicanos son nuestras instituciones. Y hoy, refrendamos nuestro absoluto y total respaldo a la labor que realiza el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral. En noviembre del 2022, inundamos las calles de todo México para expresar nuestro profundo rechazo a la pretendida reforma electoral. Un mes después, mandamos esa reforma electoral al basurero de la historia. No, 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 el único basurero de la historia, el único que va al basurero de la historia es Alito Moreno, puesto que el mismo INE, el Instituto Nacional Electoral, después de que se expresara así de bonito de ellos, después de que hablara de cómo los defendió, pues determina que no se puede reelegir en el cargo, que no va a poder pues estar, extender su mandato como dirigente del PRI. Así, así, así como se lo digo, mire, sí fue una decisión muy cerrada de seis a cinco ahí en el Instituto Nacional Electoral, los que quieren a Alito, los que no quieren a Alito, pero pues le digo, al fin y al cabo, le dio un tremendo revés del INE, rechaza los cambios a los estatutos del PRI con los que este sujeto podría extender su mandato como dirigente nacional del partido. Bueno, esta votación concluyó con seis consejeros a favor y cinco en contra, decía, ¿no? El Consejo del INE no encontró justificación por el cambio en los estatutos del, pues del PRI. Así se aprueba el proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el punto 33. Primero, quienes estén a favor, quienes están conectados virtualmente, sí van a se manifestar. Gracias. ¿En contra? En la sala, quienes estén a favor. En contra. Es aprobado por seis votos a favor, cinco votos en contra, señor presidente. Gracias, señor secretario. Pues ya, así se la, no quiero sonar vulgar, pero pues así se fue muy lejos Alito Moreno. Por supuesto que asegura el PRI, luego de un berrinche de su dirigente, que van a impugnar esta resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por invalidar esa reforma que hizo a los estatutos del PRI. Sí, pero yo insisto, es que esto es hasta justicia poética, no quiero blasfemar al decir que es justicia divina, esto es poético, de verdad, que tenemos un Alito ahí muy defensor del INE, ¿no? Pero los mismos del INE que le cierran el hocico. Y para hablar de esto le pido al equipo que por favor nos grave, con tal de que le demos la bienvenida a nuestras queridas compañeras, la analista política María José Alonso y la corresponsal de Polemón, Beth Castillo. Bueno, comenzamos contigo, Majo, ¿cómo te va? Bienvenida a Sin Censura. Bien, bien, Toño, muy contenta de estar aquí como siempre, muchos abrazos para ti, mi querida Beth, y a todo el auditorio. Gracias, gracias, va igualmente y va de regreso. Beth, ¿cómo te va? Creo que no te escuchamos, por ahí se fue el audio. Sí, perdón, es que no lo tenía activado. Muy bien, muchas gracias, muy feliz de estar aquí otra vez en este gran espacio que Sin Censura. Les mando un abrazo a ti y a mi querida Majo. Muchas, muchas gracias. Pues comencemos con el tema, ¿no? Tenemos ahí un alito celebrando que pasaron supuestamente de 90 mil personas y que llenaron el zócalo entre 40 y 45 minutos. Entonces, esto a pesar de que compañeros, bueno, creo que a lo mejor está además este comentario, pero compañeros periodistas independientes documentaron el momento en el que mucha gente se detiene a decirles, no, pues es que a mí me obligaron a venir, no, es que yo soy parte de determinada empresa, yo soy parte de determinado candidato o sindicato. Había gente que hablaba de este candidato del PRD en el Estado de México, pero bueno, ahí están las imágenes. ¿Se llenó el zócalo? Sí, la verdad es que sí. ¿Quiénes se encabezaron en esa marcha? Pues los más impresentables de México, personajes verdaderamente despreciables que, como lo ha dicho el López Obrador, ni siquiera por apapacharle, ¿no? Tiene toda la razón, han sido siempre los mapaches electorales y tenemos ahí un Alito Moreno que verdaderamente es el hombre más cínico de México, ha protagonizado cada escándalo y aparte de todo, pues tiene la despachatez de hacer un video diciendo que ganaron, que consiguieron defender al INE y que le dan este revés. Ahora no podrá extender su mandato en el PRI. ¿Qué opinas de estomajo? Pues como dicen por ahí, quedó. La verdad es que nada más quiero regresar al tema de la movilización del domingo. A pesar de que mucha gente se decía convencida de que este es un tema ciudadano, pues el quién convoca no es ninguna casualidad, ¿no? Que esté convocando Felipe Calderón, que convoque Marco Cortés, Alito Moreno y todo esto, pues no tiene nada de ciudadano, ¿no? Ahora, creo que no hay nada malo en que la gente se organice para llegar y transportarse al lugar de una marcha, ¿no? Para llegar al Zócalo, que se organicen en camiones, lo que sea, se cooperen. Creo que eso está muy bien y tenemos que perderle un poco el miedo o dejar de satanizar este tema de la organización que, pues, luego por ahí le llaman a carreo. Lo que no está bien es lo que ya decías tú, Toño, que hay personas que declararon que estaban ahí obligadas y también lo vimos en la marcha anterior en defensa del INE. Mucha gente que trabaja en las alcaldías, pues sí fue medio chantajeada para ir, ¿no? O sea, muchos de los alcaldes como Lía Limón, Sandra Cuevas, Santiago Taboada, estos alcaldes impresentables que tenemos en la Ciudad de México, pues sí obligaron a su gente a asistir a la marcha, ¿no? Entonces creo que eso es lo que no está bien. Ahora, también creo que está bien que la derecha conozca las calles por primera vez, salga a protestar independientemente de su causa. O sea, eso está muy bien, creo que nunca habían tenido la necesidad de hacerlo porque toda la vida habían ocupado ellos y su clase política, las instituciones, ¿no? Nunca habían tenido necesidad de salir a protestar por absolutamente nada porque todo lo podían arreglar con la facilidad de levantar el teléfono y se acabó, ¿no? Entonces, creo que está bien que ahora lo hagan por primera vez, ¿no? Lo que no está bien son como todas estas consignas profundamente clasistas que tuvimos la desgracia de ver ahí, ¿no? Creo que eso también es como parte de cómo medimos el termómetro social en ese sentido, ¿no? Y pues Alito Moreno, como bien dices, pues no fue uno de los ausentes. Y de nuevo, volviendo al tema, pues volvió a quedar. Ahora, respecto a esta resolución del INE para ampliar su mandato que le dan el revés, Entonces, creo que no podemos ignorar el hecho de que durante muchos meses muchos militantes del PRI, muchos exdirigentes del PRI pidieron la salida de Alito Moreno o se deslindaban de Alito Moreno, ¿no? Entonces, creo que esta forma de tratar de aferrarse al poder cuando tu misma gente no te quiere, pues sí es una necedad y es algo muy penoso, ¿no? Por parte de este señor. Entonces, pues independientemente de que el INE lo haya hecho o no, pues sabemos que el INE en realidad desgraciadamente sirve a muchos intereses partidistas y particulares, especialmente la derecha. Pero el señor Alito Moreno lo que debería hacer es reflexionar sobre y dejar de ser tan aferrado, porque ya su misma militancia pidió en muchas ocasiones la salida o se deslindó de esta dirigencia pues tan penosa, ¿no? Como ya decías, que ha dado tanto de qué hablar, sus declaraciones racistas, sobre todo machistas, ¿no? La corrupción que hay entre la dirigencia y los medios de comunicación ya era insostenible. Entonces, independientemente de cómo haya llegado el fin de su mandato, pues debería ser una invitación o reflexión para el señor Alito Moreno, ¿no? Ahora a mí se me fue el audio, les ofrezco disculpas. Sí, exactamente, ¿no? Y esto ha sido exhibido en estos audios por parte de Laida Sansores en el martes del Jaguar, pero también en muchas actitudes de lo que se plantea de cómo verdaderamente es ese Alito Moreno. Lo vemos, por supuesto, muy, muy pegado al partido, siendo pues parte de esta logia que tienen, ha hecho sus viajes a Cuba, ha estado, por supuesto, en eventos y en cumbres supuestamente de la izquierda internacional, que es verdaderamente esto una ridiculez, ¿no? Es hasta ofensivo para aquellos que buscan ese tipo de progreso. Y le pido al equipo que nos grave para también escuchar tu comentario, ¿ves? En cuanto a la parte de la marcha y el revés que le dan a Alito Moreno, en efecto, pues es un, como dice María José, es un personaje que ha sido impugnado por su propio partido, que enfrenta una serie de cuestionamientos duros y que quiere mantenerse en esa línea, pero que tal vez este revés que le da al INE, por mucho que lo impugnen, sería propositivo para, que eso no nos conviene a nosotros, ¿no? A los mexicanos de a pie, sería propositivo para el Partido Revolucionario Institucional. Mira, a mí me parece que sobre todo, pues esta marcha de los corruptos está llena profundamente de desinformación y sobre todo de contradicciones, ¿no? Porque vemos por ahí los videos que están circulando de personas que fueron a entrevistar a estos participantes de la marcha y no les queda muy claro qué es lo que está pasando con este plan B o cuál es la serie de modificaciones al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral, ¿no? De hecho, por ejemplo, en estos días, recientemente, Ricardo Anaya saca un video donde dice que los, que las personas, los mexicanos en el exterior, ya van a poder votar desde sus celulares y tabletas electrónicas, cuando, pues más bien, a lo que se refiere esta, pues esta serie de modificaciones, es que se van a instalar casillas electorales electrónicas en las que ellos van a poder ir a votar, ¿no? Como estos, pues hay una serie de mitos que han estado esparciendo en la derecha y que, pues ahora vemos que ya se logran, de cierta forma, pues articular, somos esta concentración que está en el zócalo, que efectivamente, como ya lo habías dicho, pues sí se ve un zócalo lleno, ¿no? Que, pues sí, hay que mencionar que nada más estuvieron ahí 45 minutos porque, pues sabemos que a esta clase de personas no les gusta ir a solearse y, pues, también es de sus primeras veces que se movilizan así este tipo de sectores, ¿no? Como ya bien lo decía Majo, a estas personas no les había tocado tener que salir a marchar en contra de las autoridades o de las instituciones porque, pues, ellos ostentaban estos cargos de poder, ellos estaban en las instituciones y, bueno, pues siempre tenían estos, trabajaban de acuerdo a sus intereses y a los de una clase y una élite política que, pues, no solamente ha tenido el control de la conversación, sino también de los medios, ¿no? A mí lo que me impresiona es que no se hayan movilizado desde antes y sobre todo decir que esta resolución que ahora, pues, le atañe a Alito Moreno en la que no va a poder extender su mandato nos habla de que esta marcha también es profundamente anti López Obrador No tanto, yo creo que encuentran en el INE y en esta serie de modificaciones una forma de articularse para lo que realmente defienden que es estar en contra de López Obrador y, claro, lo hacen desde una discriminación tremenda vemos todos estos discursos racistas, clasistas por ahí también circulaba una serie de fotos en las que tenían unos personajes, algunas gorras que decían, make México fifí again, ¿no? como hagamos a México fifí otra vez pero, bueno, esto solo nos habla, pues, de un profundo desconocimiento de la realidad, de lo que estaba pasando de cómo tenían abandonado al pueblo pero, bueno, esto es algo que ya se ha repetido muchas veces ellos a lo que quieren regresar es quieren regresar por sus fueros quieren regresar por sus privilegios defienden que Lorenzo Córdoba gane 262 mil pesos al mes y que tengan no sé cuántos viáticos más defienden que ahora entre Ciro y Lorenzo se vayan a llevar 16 millones de pesos en esta salida porque ya se les finiquita el Instituto Nacional Electoral esos son los intereses que ellos defienden y por eso ahora se reúnen, se congregan en este Zócalo no tanto para defender al INE, ¿no? yo creo que ese nada más es el pretexto porque ya vimos que no están felices con la administración del INE que pues ahora a Alito Moreno ya se le va a retirar esto solo aprovechan este pretexto para reunirse y defender la verdadera causa que es estar en contra de López Obrador y de todas las políticas sociales y de bienestar que representa la cuarta transformación que definitivamente pues no les ha beneficiado a ellos porque han tenido que regresar a pagar impuestos han tenido que reducirse los sueldos para gobernar con austeridad y que alcance para todos y obviamente pues no están de acuerdo con esto, ¿no? ese es el pretexto que encuentran con el que se reúnen y que ahora pues han estado intentando impulsar en esta nueva narrativa que están creando y pues también ahí vemos las contradicciones y un ejemplo pues muy claro es que seguramente Alito Moreno no lo tengo a la mano pero les puedo apostar lo que sea a que en algún tuit o en algún comentario debió haber dicho que López Obrador es un dictador y que se quiere reelegir pero bueno, ahí vemos la congruencia que tiene este dirigente del PRI que ahora ya también pues buscaba extender su mandato y que además va a impugnar esta resolución, ¿no? pero bueno, hay que recalcar que vivimos en una democracia y qué rara dictadura, dirían ellos en la que pueden salir a manifestarse libremente y que además pues no se les toca a este tipo de personajes que sí quieren quedarse más tiempo en el poder como es Alito Moreno No, y aquí Bet, aquí en Sin Censura muchas veces tuvimos el discurso de que el PRI era una verdadera tragedia para México y de pronto Alito Morena era una tragedia para México y a atribuir a sus adversarios políticos todo aquello por lo que él ha sido responsable en el mayor de los cinismos, ¿no? y le quiero pedir al equipo que nos grave para ir con este tema que va muy muy ligado a la marcha de cretinazos y fascistas Majo, en efecto como decía Bet mucha gente que participó en esa marcha tenía ni idea de lo que significa el plan B a la reforma electoral sin embargo, yo sí estoy convencido que el plan B es un mero parche es un parche ante una situación que pudo haber sido muy propositiva para los mexicanos una reforma electoral y pues esto es algo mínimo vamos, el hecho de que se apruebe o no de que se consiga o no es hasta cierto punto y eso es en mi opinión irrelevante en estos momentos existe la pues vamos, el riesgo y así como lo advierte el mismo Lorenzo Córdoba de que la Suprema Corte de Justicia frene ese plan B a la reforma electoral y como tú decías como tú decías pues simple y sencillamente están defendiendo Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama que ya se va a ni otros consejeros están defendiendo los privilegios que les quedan harían este par de sujetos están exigiendo un finiquito de aproximadamente 20 millones de pesos imagínese usted nos está escuchando para alargarse del Instituto Nacional Electoral y vamos eso es en estricto sentido ese plan B pero yo te quiero hacer a ti la pregunta ¿consideras que habría algún cambio en específico si de pronto se frena ese plan B a la reforma electoral en la Suprema Corte? ¿no sería mejor ya apostarle a 2024 con la gente apostarle a que la gente busque otro proyecto de nación que modifique a toda esa vamos, esa Cámara de Diputados esa Cámara de Senadores y que si podamos conseguir una Cámara en la que haya dos tercios que puedan aprobar una reforma? Yo creo que lo que deberíamos buscar Toño sí es continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación ¿no? creo que esa debería ser nuestra prioridad porque la batalla que se ha impulsado desde este lado por ejemplo para reformar el Poder Judicial es importantísima y creo que bueno al menos yo no recuerdo que en sexenios anteriores desde la Presidencia se haya señalado esta necesidad tan urgente de reformar el Poder Judicial siempre con mucho respeto ¿no? como siempre lo ha dicho el Presidente López Obrador yo no voy a intervenir porque tenemos una división de poderes más bien considero que la reforma debería salir del mismo Poder Judicial como el Ministro Saldívar también insistió en ese tema durante mucho tiempo ¿no? Solado yo sí pienso que al Ministro Saldívar le faltó tiempo justamente porque a pesar de que ahora tenemos a la Ministra Piña la primera mujer en ocupar la presidencia de la Suprema Corte y es un tema histórico y lo que sea ya empiezan a salir como ciertos temas pues que nos hacen dudar y sospechar ¿no? el tema de las cuentas descongeladas de la esposa de García Luna al mismo día que lo encuentra culpable en Nueva York pues me parece muy lamentable ¿no? y también muy sospechoso sobre todo porque el Poder Judicial nunca se ha caracterizado por ser honesto ni por estar libre de corrupción todo lo contrario ¿no? entonces sí me parece que lo que debemos buscar de cara al 24 es continuidad pero también en este sentido ¿no? que esa continuidad traiga esta misma propuesta de reformar un poder profundamente corrupto y que al final del día nos afecta a todas y a todos los mexicanos ¿no? la impartición de justicia nos afecta directamente nuestro día a día sobre todo a las mujeres ¿no? cuántos feminicidas confesos pues no han quedado libres por un Poder Judicial profundamente corrupto ¿no? también desde el Poder Judicial se matan las mujeres y definitivamente ya regresando al tema de la reforma electoral tienes toda la razón yo estoy de acuerdo que lo que se buscaba de origen con esta reforma electoral y lo que vemos hoy pues sí hay una diferencia abismal y también me parece que aunque se diga que los diputados no están obligados a responder necesariamente a sus electores sino que nosotros a través del voto les delegamos como esta capacidad de decidir pues sí lo hicieron muy mal en tanto que las encuestas con el plan A de la reforma electoral revelaban que una enorme y aplastante mayoría de los mexicanos estaban de acuerdo con todo lo que sustancialmente proponía esa reforma ¿no? entonces creo que a pesar de que legalmente los diputados senadores puedan encontrar la forma de darle la vuelta pues sí tienen una responsabilidad ética y moral con la gente que los puso ahí no con sus partidos o sea no puede ser que solo porque el PRI me dio la candidatura entonces ya voy a votar por consigna pues no porque representas también al pueblo de México ¿no? entonces a mí me parece inconcebible como ignorando que estas cifras revelaban que era la voluntad de la mayoría tener esta reforma electoral aún así hayan decidido darle la espalda a la gente pero de nuevo creo que no está perdido el tema todavía yo tengo mucha confianza en que la cuarta transformación va a seguir gobernando México pues muchos años más y afortunadamente pues eso también nos va a permitir buscar cómo reformar a estas instituciones electorales que hoy no sirven a la gente solamente sirven para legitimar fraudes y para favorecer a ciertos partidos y también al poder judicial creo que es una batalla que no podemos dejar nosotros como ciudadanía de lado independientemente de quien sea pero yo creo que con la cuarta transformación sí podemos llegar a a esos caminos con más facilidad no y también la fiscalización de de nuestras autoridades de hecho le pido al equipo que nos grabe para escuchar tu audio Toño creo que no no se escucha tu audio ahí ya ya me escuchan más o menos ya ya te oigo oigan les ofrezco disculpas por esta situación no sé qué pasó con mi micrófono espantan en este sótano me imagino pero bueno decía que si bien es cierto hay que continuar luchando por pues vamos establecer un sistema mucho más democrático luchando por esa democracia que solamente establecerá el bien para México también debemos fiscalizar a nuestras autoridades ha funcionado muchísimo el hecho de que los mismos pues hombres y mujeres de a pie los mismos mexicanos de a pie se metan a las transmisiones del IFE del tribunal electoral de la suprema corte de justicia y vean qué consejeros qué magistrados qué ministros determinan qué sobre qué que puedan quedar en la palestra de quiénes son tú qué opinas de esto querida Beth sí mira yo la verdad estoy totalmente de acuerdo en esto que mencionas de cómo cada vez debe de haber una mayor fiscalización desde la ciudadanía y saber quién es quién en en todos los órganos y también pues en los medios no saber quién es de las personas que nos están representando pues están tomando estas decisiones no porque por ejemplo no sé a lo mejor hace 10 años que la ciudadanía no estaba tan politizada y que no hablábamos tanto de estos temas digo yo era mucho más joven pero a lo mejor no si le preguntabas a alguien y yo creo que todavía está la fecha si le preguntas a alguien quién es el consejero electoral del INE que es este el presidente que sabemos que es Lorenzo Córdoba a una persona que no está tan inmersa en estos temas probablemente ni siquiera va a saber quién es ¿no? y realmente lo que tenemos que hacer es seguir impulsando que se dé esta fiscalización y que sepamos quién es quién qué decisiones están tomando porque al final de cuentas son representantes de la sociedad y saber por qué lo están haciendo y que rindan cuentas de por qué están tomando decisiones que no le convienen a la sociedad como ya bien lo señalaba Majo tenemos este ejemplo que con la reforma electoral con la propuesta que mandó el presidente López Obrador era una mayoría aplastante de mexicanos yo recuerdo que se hablaba de un mayor más de 90% de las mexicanas que querían esta reforma electoral que querían que pasara y bueno que es lo que vemos que la votan en contra las y los diputados entonces yo creo que si tienen una responsabilidad social con la gente también moral y ética como ya lo señalaban de representar a las personas porque por eso están en esos cargos y ya bien lo dice el presidente López Obrador si no quieren estar sirviendo a la gente en el servicio público que para esto es pues que se vayan hay muchísimas otras actividades a las que se pueden dedicar yo creo que si es muy necesario que exijamos que se les rinda cuenta a todo el pueblo de México de parte de estos representantes y si bien como ya lo comentabas anteriormente la cuarta transformación que está cimentando López Obrador son solo las bases de todavía las muchas cosas que hacen falta y que por eso necesitamos una continuidad bajo estos principios de honestidad de austeridad en la que se se dé esta continuidad y que se puedan sentar aún más las bases pero que vayamos más allá ¿no? la reforma del poder judicial es necesaria yo veo cada vez más a la gente que está activa seguramente también aquí todos los espectadores de Sin Censura que han estado denunciando esta reforma tan necesaria al poder judicial yo creo que como decía Majo de que a Arturo Saldívar le faltó tiempo yo creo que va a pasar esto mismo con el presidente López Obrador pero que es necesaria la continuidad para que se pueda dar esta reforma a las instituciones del poder judicial porque además tenemos por ejemplo a las y los diputados pues si votamos por ellos votamos por su partido por el candidato pero también por el proyecto que representan pero a los del poder judicial no tenemos pues una injerencia directa ¿no? no votamos por ellos no podemos votar para que la ministra piña llegara o no llegara o no podemos votar por los jueces son simplemente personas que hacen esta carrera judicial y que muchas veces ni siquiera tienen carrera judicial y son designados pues por por contactos o por entrevistas o procedimientos pues dudosos que no sabemos cómo los eligen y bueno muchas veces ya hemos visto que han tenido ni siquiera muchas veces ¿no? más bien la mayoría de las veces yo creo que son minoría los funcionarios en el poder judicial que sean honestos porque sabemos que hay pues casos de corrupción enormes que son todos los toda la reproducción de todos los casos que teníamos en el país pero en una escala no más pequeña pero sí que se sigue dando en este poder judicial ¿no? tenemos estos sabadazos que tanto habla el presidente López Obrador de cómo liberaban pues a las personas que les alcanza para comprar la justicia ¿no? porque ni siquiera hay una justicia accesible para todos tenemos ahora este poder judicial que descongela las cuentas de la esposa de García Luna y justamente en el día en el que lo declaran culpable ¿no? entonces ya va a tener este dinero para poder operar y yo creo que estos casos que se denuncian solo son la punta del iceberg porque de verdad que el poder judicial está podrido y es algo hacia lo que tenemos que avanzar con esta continuidad de la cuarta transformación yo sí creo que estamos entre la espada y la pared con el poder judicial en definitiva sí estoy convencido de eso creo que si de pronto algún no lo va a hacer el presidente López Obrador pero si llegara otro presidente o presidenta que lo desmantela y se eligen nuevas autoridades para el poder judicial pues ¿a dónde creen queridas compañeras que serían esos jueces ministros magistrados esos ministerios públicos esos fiscales pues obviamente si ya son pillos serían aún más pillos y en segundo lugar esta opción que se le da de sean ustedes los que los que regeneren y reformen ese poder judicial desde dentro pues es como decirle a un ladrón oye pues tú ya deja de robar y regresa lo que has robado no es exactamente lo mismo pero bueno a esas tendremos que enfrentarnos y yo les quiero agradecer que se hayan conectado con nosotros y también que nos hayan aportado estos muy importantes y enriquecedores comentarios y análisis aquí a Sin Censura estábamos contigo Bet por favor compártenos tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo y te lean ahí en Polemón oyecito yo nada más yo les quería decir rápidamente que en el poder judicial muchas veces también con lo que me he encontrado es que la gente dice que hay que seguir la ley porque es la ley pero más bien yo lo que les invito a todos y todas a que reflexionen es que las leyes pues deben de adecuarse a la sociedad y a la justicia ¿no? por ahí lo decía también nuestro presidente y pues bueno hay que seguir impulsando este cambio desde nuestras trincheras yo los invito a que nos vean en las nuestras en arroba revista Polemón en todas las redes sociales y a mí me encuentran como arroba Bet Castillo con doble O en todas las redes sociales también y por ahí pues nos estamos escribiendo muchas gracias a Majo y a ti Toño y a todo el gran equipo de Sin Censura que desde esta trinchera hacen una labor extraordinaria para con la sociedad muchas muchas gracias Bet y la verdad es que sí el fin último del derecho en todo caso tendría que ser esa constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde la justicia pero desafortunadamente mucha gente se va por esa máxima dura el ex 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 la ley es dura pero es la ley y la ley es la ley eso es pésimo no debe de ser así nunca eso es lo que utilizan esos leguleyos y esos muy desafortunados funcioneros que hemos tenido como el saco de pus Javier Lozano querida Majo también por favor compártenos tus redes sociales la analista política María José Alonso aquí en Sin Censura Totalmente como lo dices tú y como lo dices muy acertadamente Bet creo que esta reforma al poder judicial también tiene que empezar en las escuelas de derecho no podemos tener abogados lejos de la sensibilidad ni de la conciencia social entonces pues hay que seguir empujando en este sentido y a mí me encuentran ahí en Twitter como arroba Majo Soberanis y en las redes del Soberano como arroba el Soberano MX muy contenta como siempre de estar aquí les mando muchos abrazos a tu hermoso auditorio mi querida Bet y por supuesto para ti querido Toño gracias gracias querida Majo Bet las tiene usted nuestras compañeras aquí en Sin Censura en esta muy interesante plática Majo pues ahí tiene usted con este comentario que estoy completamente de acuerdo todos suenan a comentarios jurídicos pero pero no va más adelante muchas gracias a Majo Alonso analista política y a la corresponsal de la revista Polemón Bet Castillo aquí en Sin Censura y le pido al equipo que nos que nos